Aleska es muy fuerte, le habla muy fuerte. No, pero ella es muy sensible, o sea, todo le afecta si la habla hace esto, tal, tal. Hablarle bien, hasta el nivel de voz tiene que ser adecuado. Alana hace sentir a Aleska tonta. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, Romé habla acerca de la pelea que estaba teniendo ayer Aleska y Alana, donde tuvo que ser intermediario, ya que descubrió que no tienen la comunicación correcta. Porque por un lado, Alana hace parecer a Aleska tonta, como de que ella no entiende las cosas, como que la interrumpe al hablar, y bueno, Aleska es muy sensible, y la verdad, pues ella sube su tono de voz y le dijo, Aleska, también tienes que controlar tu hueso, porque si no va a parecer que le estás gritando a todos. Y me dicen, sí, yo me di cuenta de cómo Aleska quiere hacer parecer a Aleska tonta. Pero ella, lo que es Aleska, se defiende con su voz fuerte. Con lo cual menciona que se dieron cuenta cómo el cuarto tierra permanece junto, ya que menciona que han aguantado mucho y Romé es el que ha solucionado todo. Y lo que es, Ariana le dice que ya no se mete en sus problemas, lo que es Romé con ella, si no va a terminar manchado. Y Romé le dice, no, ya no me voy a meter. Bueno, desde mi perspectiva, yo siento que Aleska utiliza mucho a Alana. A Alana no es que le haga parecer tonta, simplemente no le gustan sus formas y es lo que ella protesta. No, es que así no, así no, porque sabemos perfectamente cómo Alana está detrás de ellos, pero ya está en un punto donde ella ya está cansada y sabe muy bien que solamente la ven como la cocinera. Es muy lista, solamente que pasa eso como que si lo ignorara, pero no, no lo ignora, al punto de que se demuestra ya. Poco a poco Alana se está soltando un poco más, ya no quiere ser esa sumisa, aunque sigue cocinando, las formas en cómo le hablan, pues por eso salta. Pero aún así, ella se mantiene ahí, porque sabe que es un punto fuerte para ella el tema de estar cocinando, ya que si no cocina, no va a estar dependiendo de la comida que ellos les den, arepas. No, no va a estar dependiendo solamente de eso. Así que Alana también sabe que es un punto fuerte para ella, donde va a decir al público, me va a seguir viendo porque estoy cocinando, y por cómo estoy literalmente sometida ante ellos. Y sabemos muy bien que también Alana es lista. O sea, también es muy lista Alana, por lo cual no está generando empatía por parte de nosotros. Pero bueno, es parte del juego de cada uno, así que mientras ella quiere estar en la cocina, a pesar de que ya saben que la tachan de una cocinera solamente y de que solo la utilizan para eso, ella la va a tomar como una gran ventaja, porque de ahí, pues, ¿quién la va a sacar? ¿Quién va a cocinar por agua? ¿Melaza? Bueno, de hoy parte sería todo. Nos veremos en un próximo video.